¿Cómo preparar el mejor café del mundo en tu casa? Con una cafetera italiana y una moledora de café. Un buen café. Agregamos nuestros granos al molino. Tapamos y conectamos. Presionamos hasta conseguir un molino medio fino. Ya que tenemos nuestro café molido, levantamos el filtro de la cafetera, agregamos agua y colocamos filtro. Rellenamos con el café. Emparejamos sin presionar. Tapamos y directo a la estufa. Encendemos la flama, procurando que esté a fuego bajo. En otra cacerola, con una jarreta para leche, agregas leche y agua a la cacerola. Directo a la estufa, inventamos la leche a baño marido. Cuando el café ya esté saliendo así, apagamos. Tazas y el endulzante o jarabe de tu preferencia. Añade la cantidad a tu gusto. Y servimos el café en nuestras tazas. Con un batedor eléctrico y la leche tibia, comenzamos a batir. Por un minuto y medio aproximadamente. Dividimos la leche de cada taza. Batimos un poco y servimos. Regresamos la leche restante, batimos un poco y servimos. Y el mejor café del mundo es el café que a ti te guste. Gracias, no olvides seguirnos, compartir. Sale, que tengas buen día. Bye. Gracias, no olvides. Gracias, no olvides. Gracias, no olvides.